Paré de latas, cuidado con la cabeza, entro yo a tu hogar, piso de arcilla y estos niños, preciosos, vas a hacer que? sopa de plátano? que vas a hacer? plátano sacochado? plátano está dando plátano sacochado a los niños mira cómo estás tú, aquí están los niños viviendo su aventura en la vida, ellos no entienden, ven acá mi amor, aquí duermes, quien duerme aquí? yo, tu? y ahora tanto duermes aquí? si, tienes que tirar aquí la sabanita para acá arriba y aquí cuando tú te duermes tienes que tener cuidado con este tubo y aquí está la puerta y a la pared de la casa, un vecino en bloque, se te mete la lluvia? si, y a mi también el equipo lo anexen en vídeo con un oficio y me lo oficien a todos los organismos, alcaldía, gobernación por la crisis que está viviendo esta señora, está sola, no tiene el esposo, marido y está echándole frente con los tres niños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!